Salta mi amor, dale, salta, muy bien mi vida, salta mi cielo, muy bien mi amor, salta y salta, muy bien mi vida, thank you, gracias, gracias, thank you, gracias, muy bien mi vida, y ahora, a ver mi amor, muy bien mi vida, thank you, gracias, abre el cajón, muy bien, toque el huesito y lo guarda en el cajón, dale mi amor, guarda en el cajón, dale mi amor, cierra, muy bien, muy bien mi vida, y ahora ves ves, 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 ves muy bien mi vida vamos, vamos ay mi vida, vamos Pepi muy bien mi cielo y ahora, y ahora si la bandera muy bien mi vida a ver mi amor como tira la basura Pepi tira la basura mi amor tira la basura mi vida bravo gracias gracias gracias